Hola, bueno, estamos acá con papá, que se hace el malo, míralo, se hace el malo. Estoy indignado. Estoy indignado. Por la manera que hablas. Por la manera que hablo, por la manera que hablo. Escucho mucho, mucho tipo, 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 y escucho mucho literal. Se cayó de la moto literal y pienso, ¿y cómo es no literal? ¿No se cae de la moto? Porque deforman tanto el idioma que cuando quieren decir algo como debe decirse, tienen que aclarar que en ese momento es como debe decirse. No, yo no deformé el idioma. El idioma se deformó y entonces yo empecé a usar literal, porque yo a otra persona... Agustín le hice unos tomates secos la otra vez. Y le digo, ¿qué tal los tomates secos? Violentos, me dijo. Y yo pensé que los tomates secos salieron del frasco y se empezaron a cagar a trompadas. ¿Qué quiere decir violentos? No, que estaban buenísimos. Ah, ¿y por qué no decís que estaban ricos? No, papá, violentos. A vos te pregunté, mirá qué lindo... ¿Viste el amanecer? Y te dijiste, sí, mal. Y yo, no, ¿cómo mal? Bien. No, mal de bien. ¿Y qué quiere decir mal de bien? Que cuando algo está bien, se dice mal. ¿Y por qué no dicen que está bien cuando algo está bien? No. Cuando algo está mal, se dice bien. Pero cuando te pregunto a vos cómo te fue en el colegio y en el examen, me decís mal. Entonces yo te digo, bien, no, mal. Bueno, terminaste con tu... Sí, terminó, ya está. Dale un cierre. Besito para toda la gente. Pati, un besito. Gracias. 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 Gracias.